Hola, soy Darío Paneva Sandoval, coordinador del PDA San Antonio. Comentarles que el PDA se encuentra situado en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz, del país Bolivia. Intervenimos en una zona que la cultura es netamente guaraní. Estas zonas están asentadas en lugares distantes a las ciudades. Su forma de gobierno, denominada gobierno autónomo indígena originario campesino, están estructuradas en comunidades indígenas. La zona generalmente es llana y en parte serranía. El lugar es bastante seco, hay escasez de lluvia en la zona. Las casas de las familias mayormente están estructuradas de barro y las familias son muy numerosas. La mayoría de la gente se dedica a la agricultura, especialmente en la siembra de maíz, zapallo y frejol, que es la base de su alimentación. También se dedica a la cría de animales menores, como vacas, chivos, gallinas, ovejas. Por la sequía, las familias carecen de agua para el consumo humano y también para sus animales. Estas personas tienen que recorrer largas distancias para conseguir este elemento vital, especialmente del río que se encuentra distante de estas comunidades. Otro problema identificado en el ámbito de educación, por falta de recursos económicos, los padres de familias no pueden comprarles materiales escolares a sus niños para que estudien. Además, es que tienen bastantes niños en las escuelas. Los colegios también no tienen la estructura adecuada y el equipamiento necesario para brindar esta educación a los niños. En salud, los centros de salud de las comunidades también carecen de un equipamiento médico básico, carecen de personal de salud adecuado y equipamiento correspondiente para brindar esta prestación de servicio en salud a las familias. En este sentido, los desafíos son bastante grandes. El trabajo coordinado con instituciones locales y municipales va a permitirnos reducir estos problemas de salud, educación, protección y seguridad alimentaria identificado. Y de esta manera, lograr el bienestar integral de los niños, niñas, familias y comunidades indígenas campesinas. Muchas gracias. 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 Gracias.